¡Hola, hola! Muy buenas a todos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alfa, Puro Resu Podcast, el programa en el que hablamos del pasado, presente y futuro del Greslin japonés. Yo soy Charlie, como siempre presentando, y estamos de vuelta una semana más para hablar de la actualidad del Greslin nipón. Venimos con un programa no muy amplio en cuanto a diversidad de temas, pero sí con temas potentes, potentes, como hablaremos de ese Cyberfight, de ese Dominion, y de otras dos o tres cosillas de otras empresas que comentaremos. Para todo eso tenemos aquí a Miguel, como siempre. ¿Qué tal, Maki? ¿Cómo estás? Hola, Charlie. Estoy bien, estoy bien, pero un poquillo decepcionado con el que podía haber sido uno de los shows del año, este Cyberfight Festival. Ya entraremos en profundidad, pero un poquillo tocado por ahí. Sí, comparto esa decepción, ahora lo desarrollamos un poco más, pero incluso Dominion ha dejado alguna cosa que... Pero bueno, también se ha venido el G1 y todas esas cosas. Hemos un poquillo de una cartera súper potente que se viene de All Japan, de Zero One, también que se vino con un show bastante tocho para lo que es Zero One. Que, bueno, también lo podría clasificar alguna de decepción en alguna manera, pero bueno, luego lo comentamos. Vamos a empezar hablando del Cyberfight Festival 2022 en el Saitama Super Arena. 5.000 espectadores, que ahora mismo, a ver, sigue habiendo restricciones y tal, pero no diría que es... No diría que es una entrada potente, potente, pero bueno, igualmente, a ver, siguen siendo 5.000 personas. Es un número potente en número ese, sí, pero para la arena, la capacidad que tiene, diría que falta algo. Igualmente, eso sí, hablamos de las partes técnicas del show. La producción de este show es tremenda, o sea, si algo hay que decirle a Cyberfight, ya no haya... Bueno, a todo, a Cyberfight. Aquí se han gastado los dineros, que tengo un poco miedo que haya sido demasiado, y ahora de repente cogen y se arruinan, o alguna cosa, pero bueno. Hay varias entradas, la de Goshio Zaki, la de Inamura, la de Maki Ito, la de Sasaki, la de Keno y tal, que son tremendas. Contrataron literal a un grupo, no sé, contratarían igual a 50 extras, que no sé, serán modelos o actores o bailarines o alguna cosa así, con banderas, con fuego, con fuegos artificiales, de todo, y la verdad es que eso añadió bastante, bastante al show, y bueno, ya dijo Takai que quería que se sintiese como una especie de Resermenia, pues bueno, por lo menos esa parte la tiene cubierta, además es algo que no vemos en Japón, incluso cuando New Japan mete un extra y tal, que hace bastante que no lo hace a nivel de entradas y eso, pues no llega a este nivel que metieron de producción. Así que bueno, eso es un extra, un extra que hay que sumarle. No vamos a hablar de todos los combates, porque la verdad, como ya hablamos cuando hicimos la previa hace un tiempo, la cartera tenía un poco demasiado relleno, y bueno, sí que hubo combates buenos en el Undercar, pero no fue súper destacado. Comenzaba el show como tal teniendo un duelo de John Lyon, se puede decir así, Okada con 30 años sigue siendo John Lyon, pero bueno. Kai, Fuji, Mure, King, Yaokada, derrotaron a Toi, Kojima, Iyuya, Koroku, combate chulo, la verdad, los cuatro son buenos, Okada, de verdad, es que no entiendo cómo sigue siendo un John Lyon, porque el tío, fuera del lado de lo que sea, es que es buenísimo, ya está preparado, se nota en la fluidez que tiene, en los pulveres, en los movimientos y tal, merecería, no te digo campeón de lo que sea, pero algo por parejas, algo con Inamura, un poco más serio, pero bueno, ya sabemos cómo funciona Noa. El combate chulo, que dejó lucir bien a los cuatro, y comenzaría la dominación de Noa, que veremos que será una cosa regular en este show, han querido, pues, pusiar a Noa, o si se puede decir así, como la empresa potente y la empresa dominante, y la verdad es que aquí, bueno, simplemente empieza, pero durante el resto del show se verá claro. En el segundo combate tuvimos a representantes de Tokio Yoshiprono, un combate bastante chulillo, Makihito, Miyu y Yamashita, con Yuria Nagano, derrotaron a Hikari, no a Suzume y Yuki Arai, pues, seis de las mejores o más interesantes luchadoras que tienen, tenemos a Yuria y a Yuki Arai como las dos más famosas de las nuevas que tienen últimamente, porque le siguen en plan, a Yuki Arai es idol y Yuria Nagano, no sé qué es exactamente, pero sé que le sigue un montón de gente en TikTok y no sé qué, así que, por lo menos, son famosas, y además, pues, están mejorando bastante y son luchadores que prometen mucho, y luego tenemos a Makihito y Miyu, que son las dos mejores de la empresa, y a dos de las promesas que más me gustan, que son Hikari Noa y Suzume, así que, bueno, combate cortito de 11 minutillos, en el que estuvo bastante bien, y Miyu ganó reventando la cabeza a Suzume, creo que fue, con la patada que tiene esta mítica. Miyu, además, que ha aparecido por EIW, que, bueno, solo en Evolution y tal, pero, bueno, a ver si hace alguna otra cosa, alguna otra cosa más, por Evolution, dije, por Elevation. Después tuvimos, bueno, los Feromons, contra Takagi, Aoki, Jota y Kendo Kassin, bueno, combate que a mí, la verdad, tampoco me hizo mucha gracia. Tuvimos aquí, como novedad, a Akito, que ahora forma parte de Feromons, que es completamente el look de, ¿cómo se llama este? Razor Ramon Heart Gay, o algo así gay, no me acuerdo cómo era, que, bueno, un personaje de Hassel, el de los 2000, que era, y de E.T. también, que era, bueno, era un tío haciendo de Razor Ramon gay, y, bueno, gracioso, si más. El mismo estilo literal que Feromons. Combate que, bueno, a quien le guste Feromons le gusta, a quien no, pues no creo. Después tuvimos uno, quizás, de los mejores, de los combates más destacados de esta noche, un Fatal 4-Way para el conteniente número 1 del Prince of Princess Titan, en el que ganó Rika, Tatsumi, me gustó, porque, bueno, fue un combate dinámico, una 4-Way que no vemos mucho, cuatro buenas luchadoras y demás, tampoco es que fuese la hostia, porque no le dieron, quizás, mucho tiempo, casi no llegaron ni a los 10 minutos, pero, bueno, que estuvo, estuvo bien, estuvo cumplidor y sumó algo más al undercard. Luego tuvimos un 6x6 de entre los gaijins estos, que la mitad, más de la mitad, me llaman absolutamente cero, y, bueno, el grupo de japoneses que queda afuera, que, originalmente, Nakajima no estuviese aquí, yo no me lo explico, pero, bueno, bueno, no me lo explique, pero que Nakajima no estuviese en el show entero, bueno, luego lo comentamos. Nada, 6x6, que le dieron 15 minutos, algún spot así chulo y tal, no sé, el guin llevándose la victoria, le pueden dar por saco, la verdad. Alguna buena intervención y demás, pero nada llamativo. Me molesta un poco, incluso, que este combate esté por encima de los dos de Tokyo Shepro, pero, bueno, como decía, sigue la imagen esta de que hay que puse a Aranoa como lo más importante. Tuvimos después unos combates más divertidos, entre Brooks, Masahiro Takanashi, Disaster, bueno, Harashima, Yoshimura, derrotando a Sauna Kamina y a Asuka, combate de 15 minutos, muy buenos spots, comedia, buena acción y demás, probablemente de los mejores combates sin ring puros y de los más divertidos, aunque a mí, no sé, lo veo como muy, pues un undercard de 4x4, que tampoco es muy importante, tampoco se juega en nada, y si por lo menos aunque hubiese sido undercard, se hubiesen enfrentado, yo qué sé, a unos de DT, a otros de Noa o alguna cosa así, pues lo hubiese visto algo mejor, que es un combate, que al final, pues puede ocurrir en cualquier ruad tuvo, como lo llamen de DT, tampoco me hizo especial ilusión. Luego tuvimos la aparición ultra random de Rob Van Dam, que hizo tag con Hayata y Yoshinari Ogawa, para derrotar a Asuka y Harada, Kaito, Kiyomiya y Yohei, es decir, que sea super random, Rob Van Dam tuvo una participación bastante decente, de forma física no se le ve mal, tiene como los brazos súper trabajados, luego el resto del cuerpo sí que se ha dejado un poco más, pero vamos, que siga haciendo sus moves clásicos, se mueve decentemente bien y tal, y bueno, eso sí me jode, que Kaito, Kiyomiya, que debería ser de los focos de este show, pues está aquí en esto, que no, ni pinchó ni cortó, ni siquiera tuvo como, yo qué sé, un fall finish, o algún duelo importante contra Rob Van Dam ni nada así, así que bueno, sin más, Rob Van Dam acabó ganando a Harada, y no fue una mala participación, algo sumó. Y después tuvimos uno de los combates, que más esperaba y que, más decepcionó, sí, más decepcionó, porque Kotoga, Nakajima y Yoshimura derrotaron a, bueno, a Burning y a Higuchi por referee stoppage. ¿Y qué cojones pasó aquí? Que quede claro que no tiene nada de work esto, Nakajima, después de no venderla a Endo, durante un rato, y Endo dándole, que si os fijáis en el sonido, se nota que le está dando duro con ganas, de los que hay contacto, de esos que el mítico que se hace por actuarlo, y de repente Nakajima le suelta una bofetada y deja KO a Endo a los 6 minutos de combate, Endo que además se ve como cae, que cae con los brazos así medio tal, que se quedó KO legítimamente, salta que llama al ring así medio como a encararle, pero nada, el referee tiene que parar el combate, aquí llama mirándole a Nakajima con cara de tío decepcionado, y la verdad es que, pues, una puta mierda, veas por donde lo veas, yo tenía muchas ganas de este combate, y pues encima, además, es que Endo queda fatal, o sea, Endo queda fatal, al final aquí se está jugando con la imagen, o sea, al final de Gresen, pues es lo que es, ya todos sabemos lo que es, y se juega con la imagen que se proyecte, y claro, si te da una paliza un tío de un golpe, de una bofetada, y deja a cabo a tu campeón, pues bueno, también es verdad que en la época en la que estamos, no estamos en el Inokism, que ahí es uno de sus principales problemas, porque pues está trabajando un tío dos años, pero le de repente un puñetazo, un mal puñetazo, y lo dejan en cualquier combate, y se pierde toda su credibilidad, aquí como la credibilidad, al final, pues bueno, ese es un Gresen más de DDT, además, que tiene de todo, tiene comedia y tiene de todo, pues bueno, se podrá recuperar Endo sin problemas, pero a ver qué hacen ahí, a ver si en un futuro, pues hay un Endo contra Nakajima en DDT, que le pueda devolver aquí el favor, Endo a Nakajima para recuperar un poco, pero la verdad es que es una mierda, a mí lo que me pasa aquí en este combate, es, si esto fue una cosa que hablaron antes, en plan Nakajima, Endo y Jung, pues bueno, voy a empezar fuerte, y le va a aguantar unos golpes y tal, y luego me la devuelves y no sé qué, y resultó que el golpe salió mal, y fue un accidente, pues bueno, fue un accidente y ya está, pero si Nakajima, que viene en una situación jodidamente rara, de no iba a estar en el cyberfight, de Hideki, que no le quiere llover, cuando vemos que el tío es más duro, que vamos, Hideki igual podía dejarlo cao también, pero vamos, si Nakajima le pilla con ese golpe a Hideki, igual también lo puede dejar cao, o sea, no es que sea un tío de estos tal, pero bueno, eso, que pierde el título, que no le hacen caso, que no le quieren, que no le quieren hacer ganar a él, y no sé qué, y no sé cuánto, que no iba a estar en el show, que llega un Nakajima en plan cabreado, que no habla con nadie, que de repente no le empieza a vender a Endo, y le suelta una hostia que lo deja cao, entonces yo creo que ya sí, que tenemos un problema, que yo estoy del lado de Nakajima, en el tema de que se está tratando como la mierda, pero hombre, esto, no digo que no tiene justificación, porque al final fuese una bofetada, no es que le pateasen el suelo, y por ejemplo Fujita, pues le ha hecho lo mismo Nakajima, a goles ha reventado el tímpano, a Inamura también lo lesionó y tal, entonces pues bueno, al final, esto sí que lo considero más accidente, pero claro, si hay esos antecedentes de Nakajima, está hasta la polla, y no quiso vender, que eso sí que es para mí lo peor, porque sí, aunque encaje con su personaje, es lo que me hace pensar, que igual no era de todo shoot, no sé, me deja sensaciones encontradas, no sé si Nakajima haría de pagar, mira, a mí sí lo despiden de la empresa mejor, porque para lo que están haciendo con él, tal, pero no sé qué cojones va a pasar ahí, y además me dio pena que Nakajima, después del show eso, diciendo que, que al final era un problema de este tipo de estilo, y tal, que no sé, que al final somos todos de, estos gresling, y no sé qué, y no sé cuánto, y que este tipo de estilos, pues bueno, que cuestan demasiado para la salud, y pareció así, Mikey, no sé si quieres comentar algo de, de este incidente, y luego pasamos ya a los últimos combates, Bueno, pues no se puede comentar mucho más de lo que tú has dicho, solo decir que, yo creo que Nakajima, quiero creer por lo menos que Nakajima no le está a propósito, pega perfectamente, creo yo con su personaje, que esto hubiera estado perfectamente planeado, lo golpe de Endo, y que él no lo vendiera, y luego derribara a Endo de una, de una ofetada dura, como un spot match del combate, solo que se le fue de la mano, literalmente, y lo enfocado, o sea, yo, no sé si es porque quiero creerlo, o porque lo creo de verdad, pero me da la sensación de que, lo que tiene que haber pasado es algo así, espero que no haya sido Nakajima, siendo un poco profesional, y tumbándolo a propósito, y bueno, espero eso que sea parte de su, al final su forma de moverse tan stiff, en el ring, y demás, hemos visto a Arbafetar, bastante dura, y en alguna puede pasar esto, es verdad, la situación previa, puede hacernos dudar, pero yo quiero creer que no ha sido nada, que ha sido simplemente eso, que se fuera mano, y espero que no afecte mucho a Endo, o haya su credibilidad, si se quedan, si no hay consecuencias muy graves, para Nakajima en los profesionales, estaría bien eso, que Endo le cubriera, o algo, para que recuperara un poco, siendo el campeón máximo de T, y demás, después de tanto tiempo, y después de la gran victoria de tuvo, contra ataque Sitte, y demás, sería bien, sería una buena idea, quizás, para que recuperara algo, a ver cómo va evolucionando esto, porque, algo tendrán que hacer, supongo, no me vale ahora, que Endo salga en el próximo día, tan tranquilamente, después de que lo hayan noqueado, en un minuto, en un combate aquí, en el show más importante del año, prácticamente, del conglomerado. A ver, a ver qué hacen ahí, que eso, que Nakajima se pase por DT, a hacerle el job, y además puede ser un juego interesante, así que no sé, a ver qué hacen. Después teníamos, combate hardcore, combate, ya que no tuvimos anterior, de verdad, un duelo ante DDT, y no, en el que Keno, derrotó a Daisuke, en un combate de 20 minutos, tampoco me volvió loco, pero bueno, bastante divertido, hubo spots bastante duros, Asaki comiéndose los, que sí que estaba motivado, en este combate, menos mal, comiéndose los, en un ataúd, con chinchetas, que además estuvo parte del combate, luchando con ellos, un superplex, que fue, o le tiró desde la escalera, un double foot stomp, de dentro, fuera el ring, sobre una mesa, y otro double foot stomp, desde las escaleras, hacia Asaki, en el ring, hubo spots bastante buenos, el combate fue divertido, hubo apariciones ahí, de Funaki, con la, de Soya, y de los demás, de Kongo, con la bicicleta, y tal, no llega, al combate de locura, yo creo que sí que dieron, el año pasado, yo creo que este, probablemente sea mejor combate, pero en aquel me lo pasé mejor, pero bueno, igualmente este, ya que anteriormente se opcionó, pues este sí que, pues fue mejor, de lo que me esperaba, y bueno, pues que no queda bastante fuerte, aunque de nuevo seguimos, con lo de Noa, absolutamente dominadora, porque incluso que el combate anterior, que yo creo que tenía que haber ganado, que el plan original, hubiese sido que ganaba DDT, seguro, porque Kotog es Junior, y el resto no, entonces seguro que le hubiesen hecho el ping a Kotog, hombre, espero que no fuese a Inamura, espero, pues eso, y hubiese sido un poco compensado, porque claro, salió completamente, por el otro lado, porque Nakajima ridiculizó a Endo, pues aquí, pues la cosa siguió, y que no, aunque luego sería porque tendría planes, pero bueno, que no, ganó a Sasaki, lo destrozó bastante, servió bastante dominante, pero bueno, combate que estuvo chulo, y estuvo divertido, y buenos spots, ¿qué te parece a usted que no contestes aquí, Mikey? Bueno, me ha encantado, la verdad, yo creo que es, para mí, el mejor combate de la noche, muy divertido, creo que es el que, todo lo que está planeado, que salga bien, salga bien, sale bien, estoy empezando a pensar, que quizá, el único plan que tenía Nakajima, para todo este show, era que participara en este combate, del lado de Kou, lo que sería un poco lamentable, la verdad, pero creo que, era un poco la idea original, de Noah, porque si no, es que no tiene sentido, dejarle totalmente fuera la cartelera, y como al final, dejaron a Tomocongo fuera, y estuvieron aquí, pues quizá, tenían planeado algo, algo por el estilo, cumplían algún tipo de papel, en este combate, bueno, destacar el trabajo de Sasaki, que a veces es un poco irregular, y como hemos comentado aquí, varias veces, de combates suyos, que no nos han convencido tanto, y aquí, da un muy buen combate, creo que trabaja muy bien el personaje, y bueno, que no con su personaje, de cara de palo, cuando remete la paliza, a Sasaki, también, queda sorprendentemente bien, y nada, el combate es muy disfrutable, yo era bastante escéptico, respecto a este, pero a final, lo que, lo único, de que diría del show, más allá del aspecto técnico, las entradas, los stage, que tú has comentado antes, que ya le da al show, un ambiente muy especial, este ha sido el combate del show, que digo, me ha convencido totalmente, pero vamos, sin ninguna pega. Pues seguía el show, con combates por el Prince of Prince's title, de Tokio, sí, pero Soko Nakajima, derrotó a Yuka, se hace que tiene un combate, de 15 minutos, que pese a que digo, diré que me gustó bastante, el combate, le resta mucho, que tiene varios boches, hay un 450, el fin ser este de Yuka, que no conecta bien, que no es de los más graves, pero luego hay otro, que repiten dos veces, que creo que es Soko, intentando hacer un pin rápido, no me acuerdo, que movimiento es ese, y queda mal, las dos veces, y me corta bastante el momento, de las dos veces, igualmente, Soko, no sé si me está llegando, a convencer de verdad, su reinado, porque, no me llega el gran combate, que estaba esperando, de ella, pero creo que Yuka, sí que dio un bastante, buen nivel, y el combate es bueno, pero bueno, pues eso, no queda tan bien, ah, y que se me, y que me lo saltaba, lo comentamos ahora, conjunto con esto, Keiji Muto, el anuncio que tenía, que se retira, y no puedo decir otra cosa más, que me alegro, y sí, no solo es, por supuesto, no voy a engañarme, que es que no quiero ver más a Muto, porque no quiero, porque no me gusta, es que si, incluso, Ames, te encante Muto, no, como no te puedes alegrar, de que el pobre hombre, que casi sufre, que sufre al caminar, como coño va a estar a seguir luchando, es que es ridículo, con 60 años, que se ha reventado, de todas las jodidas maneras, que ha hecho un moonsort, del año pasado a estas alturas, que probablemente la hayan probado mucho, como cojones, te puedes, de verdad, no alegrar, a que se retire, y descanse de una vez, cuando lo ha dado todo, y hasta los 60 años, está luchando, por títulos mundiales, lamentablemente, así que bueno, yo me alegro, porque no lo quiero ver más, y me alegro, porque a que no me guste, este, su último run, yo a Muto, si lo respeto, a mi, que es algo que me encantaba, su época en el Japán, sobre todo la última, me parece muy buena, y es una absoluta leyenda, y fue una absoluta leyenda, en el New Japan de los 90, pero es hora, con 60 años, de que se retire, y mucho más, cuando encima, se le exige, o bueno, no ale pone, en una posición de main eventer, así que bueno, que le vaya bien, a tener una carrera muy buena, así que, pues bien por él, ¿qué te parece el retiro de Muto, y el combate, por el título de Tokio Yoshi Pro? Bueno, pues primero, el retiro de Muto, tengo que decir, que estoy, parcialmente de acuerdo contigo, creo que, lo mejor para él, era, dejarlo, ahora, no sé si dijo, que creo que todavía, le quedan unos, no sé si, seis, no recuerdo si fue un número, seis combates más, bueno, está bien, que tenga su tour de retirada, y bueno, seguro que, que su show de retirada, será un pedazo de show, o sea, espero un evento chulo, con participación de varias empresas, y, que él tenga un buen combate de despedida, y espero que, al tener varios combates, su combate de despedida, ese año que viene, consiga espaciarlo, todo lo suficientemente bien, para hacer, hacer lo que quiera hacer, vamos, simplemente acabar sus cuentas pendientes, antes de, de dejar la, la lucha libre, o sea, simplemente eso, que, me alegro, que, porque ha dado el paso, sinceramente, por él, más que por nada, y, y por no, porque para ese bus desmesurado, también, que está recibiendo, pero creo que si no lo recibe él, solo lo podrá recibir otro, o sea, quiero decir, no creo que sea eso, tanto culpa de Muto, como culpa del booking de Noah, así que, bueno, es principalmente eso, que me alegro que haya tomado la decisión, me alegro por él, y espero que, en estos combates que queda, no se vuelva a lesionar, y pueda hacer lo que quiera hacer, antes de retirarse. Y respecto al combate, por el título, el Princess of Princess, un poco decepcionado, la verdad, eh, hay que decir que, los dos boches estos que tú dices, no es al final lo único, que es un poco sloppy en el combate, hay un par de secuencias, que, no acaban de quedar un poco, muy limpias, aparte de esos dos, que son como muy cantosos, un intento de pin rápido, de Soko, y el último, que creo que no era, ni siquiera el pin rápido, el mismo pin rápido que antes, sino que creo que quería colocarla, contra las cuerdas, para hacerle un 6-1-9, que además el 6-1-9, no quedó especialmente bonito, que a Soko le suele salir bastante bien, en general, hubo algunas cosillas del combate, que no funcionaron así, y yo creo, el combate es bastante bueno, no llega al cuarto de hora, y le meten muchísimo ritmo, y, y eso ha ayudado mucho, con Main Event, creo que funciona bastante bien, y, y eso me parece un combate destacable, espero, es verdad que, yo esperaba mucho más aquí, de una defensa de Soko, contra Yuka, en un escenario tan grande, unas entradas muy chulas, las entradas de este combate, me gustaron muchísimo, me esperaba, me esperaba, definitivamente, de este enfrentamiento, entre Soko y Yuka, pero, pero bueno, eso, dieron 15 minutos, casi, en modo bastante sprint, hubo cosas que no salieron muy bien, pero, tampoco, tampoco vamos a matarla, por eso, por el combate disfrutable, y se ve rapidito, como ya he dicho. y llegamos al Main Event, por el título mundial, pesado, y, 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 Satoshi Kojima, derrotó a Goshi Ozaki, en un combate de 21 minutos, pues bueno, el momento llegó, yo que pensaba, que iban haciendo el 50-50 booking, y ya que Kojima, se había llevado el pin sobre Go, en, literalmente, en el show anterior, pues, joder, pues está claro, va a retener, ya está, pasó el, pasó el temor, de que, otra vez volvamos con lo mismo, pero no, Satoshi Kojima, gano el título, dicho esto, luego comento la decisión, el combate me gustó bastante, es cierto que tiene una estructura rara, y es cierto que Goshi Ozaki, pese a que Kojima, no lo hace mal, para mí hace el, el carrito, principalmente, porque el 85% de la ofensiva del combate, es de Goshi Ozaki, Goshi Ozaki le pega con todo, con varios Lariots, con el Go, Blaster, bueno, intenta hacer el Limit Break este que hace, y no lo hace, pero bueno, se libra de algo por lo menos, y del Musul también, la aplica, que me encantó el momento, eh, un, el Bow Strikes de Misawa, y el Emerald Flowsion, y Kojima, también se sale de eso, para que Kojima le gane, simplemente con un Lariat, creo que le había hecho otro antes, vale, pero le gana con un solo Lariat, y es como, joder, Kojima tiene varios movimientos especiales, tenía como un Tenzan, como un Driver, que es como un Sitout, Michinoku Driver, Topstone, no sé, bueno, es una mezcla, como el que también hacía Tenzan y Sitout y tal, tenía varias cosas distintas, y gana con un simple Lariat de la nada, cuando, no sé, o sea, a mí eso me molesta un poco, Goziozaki no queda mal, además tuvo una puta entrada de Dios griego, espectacular, y Kojima tuvo una entrada normal, lo cual, no sé, o sea, si va a ganar, es que, yo cuando vi a Santa, dije, que nana, tiene que ganar sí o sí, el Fifty-Fifty Booking y tal, y he de decir que me sorprendió, pero claro, una vez se me pasó la sorpresa de que había ganado de la puta nada, cuando encima ni me lo esperaba, me cabré, porque es que es otra vez volver a lo puto mismo, y sí, Kojima para mí me hace un upgrade tremendo de MUTO, porque Kojima, soy fan del de toda la vida, y está bastante mejor que MUTO, o Fujita, o tal, es bastante mejor luchador, pero tío, otra puta vez, cuando ya me habíamos devuelto el título, luego, y está empezando a tener un buen reinado y tal, le tienes que quitar el título ya, en el jodido main event de Cyberfight, que ya, te pasas todo el evento entero, dándole importancia a NOAA sobre el resto de empresas, para que luego encima de eso, importancia a Kojima, sobre el resto de NOAA, lo que quiere decir que, que el New Japan es mejor que, bueno, a ver, esto igual es un poco tal, pero igualmente, Kojima no debería ser el punto de celebración, de todo el show, en un show de Cyberfight, cuando acaba de llegar, literalmente, hace un mes, a la empresa, y bueno, tiene algo más de historia, que cuando yo decía, bueno, tiene algo un poquillo más de historia, pero tampoco es uno que represente la empresa, si tal, en el jodido main event igual hubiese sido distinto, y repito, me gusta Kojima, sigue podiendo dar un buen nivel, este combate fue bueno, a mí me encantó, porque por el estilo me encantó, chops, lariats, bombazos y todo, pero no, este no es el puto movimiento, este no es lo que tienen que hacer, por lo menos Muto se retira, y me quita un poco el miedo, de que vaya a ser Muto, quien le quite el título ahora en la siguiente defensa, o dentro de dos o lo que sea, para ganar el título, porque no creo que estén tan locos, y le quedan cinco combates de darle el título, aunque cojones yo no sé, a saber, y pero no sé, a mí me, no me cabreo tanto como cuando lo ganó Fujita, ni cuando lo ganó Muto quizás, pero no, o sea, me toca bastante, eh, los cojones, libra un poco que eso, que Go al final, pues no sé si va a tener el título, porque al final, como lo dejó vacante Fujita y tal, igual a Fujita, quien tenía que haber llegado como campeón, porque no sé, le iban a dar a Go un reinado de un mes, es que no sé, los planes ya parecen tan improvisados y tan extraños, que, que lo que decía, al final yo creo que, eh, Cyberfight, aunque aquí se hayan gastado una pasta, lo que están haciendo es como la situación de pandemia, de no sé qué, de no sé cuánto, y la inversión que hicieron en Noa, están buqueando, a, de forma desesperada, a traernos los mayores nombres posibles, y vender lo mayor que podamos para recuperar el dinero, y claro, pues bueno, pues seguirá afectando al producto, como lo estamos viendo hasta ahora. Que Kojima puede tener un buen reinado, dos, tres combates, y perderlo contra, yo qué sé, Kaito, ojalá, ojalá, sé que no va a pasar, pero bueno, eh, pues bueno, pues igual acaba siendo bueno incluso la, la cosa, pero joder, a mí no me parece, a mí, o sea, otra vez, tres pasos para atrás, eh, no están, no son los cinco pasos, los diez cuando Fujita, o Muto, tal, pero, a mí me parece, otra cagada tremenda, una falta de dirección tremenda, otra improvisación, y bueno, ahora le va a retar Keno, que el combate, pues hombre, a mí no me encajan demasiado por estilo, pero puede estar bien, seguro, y veremos, yo me imagino que Kojima retendrá, y que Fujita le va a retar, y Fujita va a recuperar el título, no sé, para que acabe todo en eso otra vez, es que me daría una pereza tremenda, y a mí, eh, hay cosas buenas, sí, pero es que Inamura, eh, Nakajima, eh, Kaito, cada vez tiene menos importancia, literalmente en este segundo no empatarán una puta mierda, no sé, es que, cada vez me interesa menos Noa, o sea, lo llevo diciendo ya desde siempre, pero es que cada vez me está interesando menos Noa, y bueno, me lo seguiré viendo, porque me lo seguiré viendo, pero, cada vez tiene una dirección más, más extraña, y me interesa, y me interesa menos, y la verdad es que es una pena, porque el talento que tienen es, es inmenso, y bueno, felicito a Kojima, porque consiguió lo del grupo este selecto, de todos los títulos de Noa All Japan y New Japan, pero, a costa de, de muchas otras cosas buenas, así que bueno, Mikey, ¿qué te pareció este main event? ¿Qué te pareció el combate? Sí, ¿y qué te parece, eh, Kojima, ganando el título? ¿Cómo lo viste? Bueno, no me voy a extender mucho, sobre, sobre el combate en sí, yo creo que el combate estuvo bastante bien, creo que un poquito por debajo, al nivel de los otros dos, combates individuales del show, o sea, me pareció bastante más divertido, el combate de Geno, y, y creo que está también, un poco por encima, el combate por el Princess, o Princess, eh, al final, yo creo que Kojima, aunque ahora mismo está bastante, de buen nivel, y es bastante divertido verlo en el ring, no está para esta posición, simplemente, o sea, no está para la posición de main event, sí, está más que Mutu, y más que Fujita para esta posición, pero, pero no es el rol que creo que va a cumplir una empresa, o sea, creo que Kojima, habría podido tener un run muy divertido por Noa, eh, a lo mejor, en, de rollo Midcar, pegándose con gente grande, eh, teniendo combates así, no muy largos, bruscos, el tiempo, yo creo que le pesa un poco el combate, y mira, no es especialmente largo, pero Kojima no, no aguanta especialmente bien el dinamismo, tampoco ahora, y creo que hace un bastante buen papel en este show, vende bastante bien, hay buen trabajo de personaje por su parte, y, yo no creo tanto que si Ozaki le haga todo el carrito, creo que él también pone bastante de su parte, eh, es verdad que si Ozaki tiene, una parte ofensiva del combate, pero creo que si Kojima también hace sus cosas, como el área de este, eh, que no es, no el, no con el que gana, que también estuvo bien, me gustó el final del combate, eh, que, algo si Ozaki le volviera a fallar el moonshot, que últimamente el moonshot suele dar excepciones, y las únicas alegrías, las únicas alegrías que tiene, solo se las da él con OneLaria, eh, y, y bueno, eso, eso me gustó como está ejecutado, pero dentro de nuevo la decisión de Booking, es, muy poco acertada, lo de darle aquí el título a Kojima, o sea, ahora mismo, están haciendo un hot potato con el, con el título máximo de la empresa, impresionante la verdad, y, y aparte lo que tú dices, es que, da toda la sensación, de que es pura improvisación esto, o que iban a hacer en este main event, Fujita contra Kojima, de verdad, iban a tener las pelotas de, de que Fujita y Kojima fueran el main event de este show, que seguramente habrían dado un combate terrorífico, o sea, es que, no, no acabo de, de entender lo que iban a hacer antes, o sea, llega un momento en el que tiras atrás en los planes, desde cuando le quitaron el título a Muto, y, y bueno, y más tarde se acabarían perdiendo esos planes, y le darían el título a Fujita, y, y demás, eh, y ya me pierdo totalmente en la línea, del plan original que tuviera, no sé si es que lo tenía, y de todas las improvisaciones raras que han hecho después, o sea, entiendo que, bueno, el título llega a Fujita como llega, no quiere perder contra Nakajima, y acaba estando vacante, y se va a saber, necesita estabilidad ese título, y se lo ha dado a Tuveis, que reine, deja de reinar, no se lo quites aquí contra Kojima, en la primera defensa, o sea, es que queda rarísimo, creo yo, eh, que a lo mejor Goh ahora lo romperá de Kojima, después de la defensa contra Keno, o a lo mejor se lo da Nakajima, es que, como va todo sin rumbo, si se lo da Nakajima, a mí me ilusionaría, en parte, o si se lo da Nakajima, como tú has dicho, también me ilusionaría, pero me da la sensación, de que todas estas ilusiones, que te puede dar, un resultado concreto en Noa, es al final, algo que puede durar nada, o sea, puede ser algo como muy, una sensación, que todas las decisiones, se acaban escapando, por un lado o por otro, y se pierden, o sea, le dan el título a Nakajima, que está muy bien, parece que puede empezar a tener, un gran reinado, pero pasan cosas raras, y la fundita, así un poco de la nada, en un combate, decepcionante, además un combate bastante malo, cuando parecía que era el momento, de que se estableciera totalmente, con este reinado y demás, y bueno, creo que, estas cosas, el que tú te ilusionas con Nakajima, y luego te chafen esa ilusión con Fujita, o que te ilusiones con Go, y te chafen esa ilusión, a la primera defensa, son las que hacen que, luego cuando gane el título, o sea, te digo, que no kaito, me pueda ilusionar un poco, pero decir, si es que, le durará tres meses, o se lo quitará, yo que sé, Funaki, por ejemplo, o sea, es que, es algo, muy voluble todo, sufren una gran falta, de contar historias, estábiles en el tiempo, es verdad que, hay veces que hacen cosas, que responden a cierto trabajo, de personaje, o, a corto plazo, que han trabajado, durante un tiempo, pero parece eso, que a corto plazo, sufren un montón, de contar historias, como mucho alguna vez, se acuerdan, de que hay un par de luchadores, que tienen un pasado común, y hacen algo con ellos, pero eso tampoco, es trabajar una historia, no sé, no sé a ver que, por qué van ahora, yo creo que el plan original, era Muto, y Kojima Ki, yo creo, y Muto, Fujita antes, no sé, a ver qué cojones hacen, la verdad, pero cada vez me interesa, menos, siga habiendo buenas cosas, como siempre, pero bueno, vamos a hablar ahora, brevemente, de Zero One, el show de ayuda, a Shinjiro Tan, y además comentaremos, que se han anunciado justo hoy, los participantes, del Fire Festival, del torneo, Run Robin, que tienen, no nos vamos a meter mucho, en faena, porque igual que el Cyber Fight, tuvo mucho relleno, la verdad, incluso algún comate, me excepcionó, de más, es cierto que perdimos, el Marufuji, contra Kitamura, que íbamos a tener, en medio, bueno, por ahí, por la cartelera, y tal, por lesión de Marufuji, al igual que se perdió el Cyber Fight, pero bueno, tuvimos, combates medio destacados, Daishuke Harada, y Kinya Okada, de Noa, derrotando a Junya, Junya, Matsuna, Gaita Kumibaba, Matsuna, uno de los jóvenes, más interesantes, de Zero One, el combate, tampoco fue nada, del otro mundo, pero bueno, estuvo medio, estuvo medio, divertido, luego, en el, probablemente, segundo, mejor combate del show, porque bueno, teníamos a quien teníamos, Kaito Kiyomiya, y Yoshiki Inamura, derrotaron a Shoki Kitamura, y su gataka Sato, en este combate, no solo fue un placer ver a Inamura, en un combate en el que de verdad tenía, oportunidades real de ganar, es más, fue él quien se llevó el ping, algo que nunca pasaría, en Noa, además de, por supuesto, ver a Kaito, aunque no tuvo tanta importancia, ver a Kaito, a un buen nivel, Kitamura, es principalmente, la figura principal joven de Zero One, espero que reta el título, en algún momento, y Sato, que lo tenía visto de Gressel One, le veía un bastante portal, por Zero One y demás, pero aquí me encantó, como se vio Sato, su gataka Sato, combatiendo la Inamura, en su propio terreno, en lariats, bombazos y tal, y la verdad es que me gustó mucho, fue de los combates que mejor me lo pasé, y la verdad, poco a poco, el futuro de Zero One, que tenga muchas cosas malas, o sea, cogea de mil sitios, pues bueno, pues parece que el talento joven, que medio está fichando, está, está luciendo más o menos, más o menos bien, luego tuvimos varios combates, que bueno, tampoco me quiero meter mucho en detalle, pero bueno, tuvimos ahí a Asuka, y a Kompon en un combate, en un combate femenino, tuvimos a los, a los veteranos Fujita, Kashin, Kanemoto, Takaigua, derrotando a Kongo, también participando de Noa, combate bueno normalillo, en el, en la semifinal tuvimos a Daichi Hashimoto, el grupo de Big Japan, todo vamos, Daichi Hashimoto, Takaigua, 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 y Ashifumi, Nakanoe, derrotando a Satsuki Nagao, y al grupo de veteranos de New Japan, Togima, Kabeto, Moki, Homa, y Yuji Nagata, si decía que Kitamura es de los mejores, Nagao es claramente el segundo mejor, incluso creo que más potencial tiene, ha mejorado un montón el tío, luego comentó que estará en el Fire Festival, tengo muchas ganas de verle, lleva menos, diría que un año, año y medio como mucho, y la verdad es que lo están cuidando, y lo están, y está siendo los mejores aquí, uniéndose con el grupo de padres de New Japan, contra el grupo de Big Japan, combinaciones super guays contra, contra Sekimoto, y la verdad, tengo ganas de verlo, y luego el main event, el gran combate en honor a Shinjiro Tani, Masato Tanaka, por fin recuperaba el título de Shiro One, y derrotaba a Takashi Sugiuro, en un combate de 25 minutos, tremendo combate, la química entre estos dos es tremenda, había un extra de factor emocional, por lo de Otani, al final fue Sugiuro, su último rival, Tanaka sigue siendo tan bestia como siempre, Sugiuro, aunque se le había un poco de alicaído al principio, también se metió mucho en el combate, y la verdad es que me encantó, las secuencias finales fueron tremendas como siempre, pasaron por los spots clásicos de Tanaka, de la mesa, de los Elbus, de los counters y demás, y la verdad es que me gustó mucho, no entra a nivel Motic quizás, pero vamos, sin duda el mejor combate del año de Shiro One, hombre, no sé, estos dos tuvieron un combate muy muy bueno al inicio del año, pero vamos, que me encanta, y comento ya también, los participantes en el Fire Festival, que tenemos, a Takuya Sugogara, bueno, uno de los puntos bajos, Masato Danaka, Taka, Fumi, Jun, Yamatsunaga, Chris Weiss, Hide Kubota, otros puntos bajos, Sugataka, Sato, Daisuke, Sekimoto, Fumi Nori Abe, Sua Sakawa, Itsatsuki, Nagao, son, ahora no lo sé contando, no sé si son 10, o sea, no sé si harán solo un grupo, un bloque entero, diría que sí, hay años que lo han hecho así, pero bueno, igual lo dividen en dos, y tal, muchos días no se grabarán, pero vamos, a mí sí podemos ver por ahí un Nagao contra Sekimoto, otro AVE contra Tanaka, que sé que se la sacan, un Matsunaga, un Sato, uno así, teniendo un breakout match contra un Tanaka, un Sekimoto o tal, pues la verdad es que bueno, tengo ganas de verlo, pinta bien, y pues eso, tienen, pues 5, 3, 4, más o menos de estos jóvenes que funcionan, y un Tanaka, un Sekimoto, un AVE y tal, para hacer de base, pues tremendo la verdad, y bueno, tienen los jugadores Kubota y Vice, que son peores, pero bueno, hay algo donde se puede rascar. Mikey, de lo que te pudiste ver, del show que te pareció, que te pareció sobre todo ese main event, visto alguno de los jóvenes que te llamó la atención, y que te parece ese Fire Festival. Bueno, lo primero que quiero decir es que, el combate de Nagao esta no lo vi, pero bueno, Nagao, te creo contigo que tiene un futuro brutal, a mí me llama la atención que aquí se enfrente otra vez, al equipo de Big Japan, que también pasó en el anterior Grand Show de Zero One, en el que precisamente, Otsani acabaría lesionado, y me llamó ya mucho la atención ahí, tengo curiosidad, en el directo de combate ahora, a ver qué me parece, porque la verdad es que tiene muy buena pinta, y veremos en el Fire Festival, no deja algún pequeño banger, que ya estaría muy chulo, la verdad. La otra ocasión tuvo eso, combinaciones muy chulas, con Sekimoto, y con Hashimoto también, con Deichi y Hashimoto, seguro que se va a volverle aquí, yo del Midcard podríamos decir, me vi a Kaito y Ainamura, contra los jóvenes de Zero One, contra Soki, Kitamura y Sato, y tuvieron, yo creo que vale muy divertido de ver, no fue tampoco una barbaridad, no es un pedazo de banger así sorprendente, pero ver a Ainamura y a Kaito así más sueltos, mirando a la gente de tú a tú, que siempre están como en inferioridad, aquí mirándoles de todo, incluso como con superioridad, mostrando, digamos, una personalidad algo distinta, y especialmente eso, Ainamura ganando un combate, con su finisher totalmente limpio, quedando fuerte, creo que quedó muy bien, además, tuvo unas combinaciones con Sato muy chulas, en este combate, creo que, fue de las dinámicas que mejor funcionó, Ainamura tuvo sus minutos en el ring, y eso, y con Sato se combinó bastante, y quedó bien, así que, un buen combate por aquí, en el Midcard, y luego me dio el Main Event, y me parece una burrada, yo creo que, el Main Event, sinceramente, para mí es, de los, no sé si de los combates, desde el año, porque ha habido muchos, tendría que hacer una lista, pero a lo mejor, en un top 10, me entraría, y en un top 20, estoy casi seguro de que sí, o sea, me ha, me ha agotado mucho, realmente, este combate, creo que, la química que tienen los dos, debería ser ilegal, prácticamente, o sea, es, impresionante, bueno, como pan, de, a tope, desde el primer momento, el combate dura, bastante más de 20 minutos, casi se acerca a los 25, y, y no bajan los brazos, en ningún momento, tiene un ritmo muy, muy fuerte, muchísima intensidad, golpes duros, que esto siempre funciona muy bien, entre ellos, pero este, me parece, llega hasta el siguiente nivel, de intensidad, y de, y de drama, también, con, sobrevolando el tema, de, 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 tanaka, hacer la, la, la spiral bomba, a, a su viura, en un momento muy, muy, muy emocionante, brutal, la verdad, el, el momento, o sea, no sé, creo que el combate estrotuoso, entre todos, hubo ritmo, intenso, golpes duros, emotividad, y, una gran historia, en esa total, que, es que saltas a, pegarlo, bueno, y aparte de eso, hay algún par de secuencias, en la parte final, que son impresionantes, de verdad, los dos, estos dos tienen una química brutal, y, me da la sensación de que mejoran, cada combate que dan, y este combate, ha sido eso, de los que llegas a plantearte, si no somos candidatos, a mejor combate del año. Pues, ahí queda, Zero One, y vamos a hablar, de, All Japan Progress Link, que, eh, que, 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 anuncio de una cartelera, ya habíamos comentado, alguna, alguna cosa antes, pero bueno, anuncio de una cartelera, con cosillas, bastante, bastante chulas, el show, es Champions Night, eh, 4, que ahora que me doy cuenta, yo me lío, con lo del Night 4, yo pensé que simplemente, era que había un, un tour, que se llamaba Champions, lo que sea, y esto lo día 4, pero no, es que lo están haciendo, una especie de evento, medio, no anual, porque ya ha habido, uno este año, pero vamos, este es lo que digo, hubo Champions Night 3, no hace tanto, fue un, o sea, cuál fue el combate principal, pero no sé si era el Kento, Kento Isikawa, ahora no me acuerdo, y luego hubo el Champions Night 2, el año pasado, y el 1 y tal, entonces, pues bueno, parece que lo pueden hacer, su show importante, que repitirán un par de veces al año, como cuando hacían, quizás con el, con el Progress Link Love, este que hacían cuando estaba muto, y tal, que lo hacían un par de veces al año, pero bueno, era su show importante, o el Great Boyaj, este de nuevo y tal, no es un Grisel Kingdom Perse, pero bueno, lo utilizan similar, y ahora no sé exactamente, cuándo cojones es la fecha, pero diría que es este fin de semana, si no me equivoco, o a final de mes debe ser, no sé, bueno, ya lo digo, ahora lo encuentro, la cartera que ha añadido varias cosas, la siguiente, Ryo Inoue, uno de sus Young Lions, contra Oji Shiba, que lo vimos aparecer por Glade, en uno de sus previos, Atsuki Aoyagi, contra Raisin Hayato, dos de sus figuras jóvenes, de la Division Junior, que puede estar bastante bueno, Yuma Aoyagi, contra Suji Kondo, en un combate, que promete bastante, tenemos a Hokuto Mori, contra Naoya Nomura, que está de vuelta, que para mí es un tremendo notición, que está de vuelta, no está de fijo 100%, vuelve de freelancer, pero me parece un movimiento de la hostia, para mí era el puntillo, que le faltaba, para que, vamos, para que el Japan, pasase al siguiente nivel, de primeras, va a tener un feudo, contra Hokuto, bueno, va a tener un feudo, va a luchar contra Hokuto Mori, él apareció en uno de los shows anteriores, en un tag, que no me acuerdo que tag fue, pero vamos, uno de estos, que tenía a Minoru Suzuki, si no me, o no, eso fue otro show, que bueno, es que Minoru Suzuki también está apareciendo, por el Japan, ha tenido dos o tres apariciones, pero bueno, en un show, que creo que era Yuma y Eklik, que están haciendo tag ahora, contra, contra Oyagi y Kento, pues apareció en Naoya Nomura, junto a Mizuki Takase, de Gambare, vienen como, no sé si es, New Blood, o no me acuerdo como era ahora, no sé qué Blood, no me acuerdo ahora, que es el Stable, y Hokuto Mori, fue el que apareció de la puta nada, y se enfrentó a ellos, para mí Omori merece más, o sea, merecería ser uno de los jóvenes, que pusían en la división Heavyweight, de momento está un poco ahí, en la Junior, o la Asia y tal, un poco estancado, y creo que puede ser un combate muy bueno, Nomura conseguirá la victoria aquí, y probablemente, se enfrenta a Yuma Oyagi, a ver si es para el show del Budokan, más adelante del año, o algún otro show, pero vamos, tengo ganazas, de volver a ver a Naoya, por aquí, tenemos que ya lo habíamos comentado, Taru y Sugama, de Budumurdes, contra Nagata, y Dantamura, de Evolution, esa storyline que sigue ahí, a ver qué acaban haciendo, pero puedo imaginar un Sugama, contra Nagata, en el show también, del Budokan, tenemos a Hikaru Sato, defendiendo el título Junior, contra Tiger Mask, espero que retenga, pero bueno, por nombre y tal, no está mal Tiger Mask, porque ya está físicamente un poco peor, pero bueno, tampoco me ilusiona de Dios, pero por lo menos es un nombre distinto, tenemos por el título Gaora, una 4-Way Ladder Match, el título de Gaora, que lo perdió Irie, en un show random, una 3-Way, que metieron a Izanagi, y a Black Men's So Re, pues lo ganó Black Men's So Re, ya que hace una 4-Way, con Black Men's So Re, Izanagi, Toshizo, y Yusuke Kodama, en plan ahí todos enmascarados, oscuros, y, pues bueno, es un Ladder Match y tal, que lo hará un poco más interesante, pero bueno, tampoco me llama mucho la atención, por los títulos por parejas, tenemos a Sujishika Waiko Heisato, contra el nuevo Stable, que creo que de momento no tiene nombre, pero quizás es en fan terrible, no sé, a ver qué acaban diciendo, Shotaro Shino, y Ryuki Honda, combate que me llama bastante la atención, y en el Main Event, Kento Miyahara contra Jake Lee, que bueno, no me hace súper ilusión, por novedad, pero como sé que siempre cumplen estos dos juntos, pues seguro que es un gran show, y además que sea el Main Event aquí, lo descarto un poquillo para el Budokan, así que no sé, tengo esperanzas que ahí sea, bueno, no sé por qué tengo esperanzas, porque se rumorea mucho, quizás Nagata pueda ser que rete, que en plan gane primero su Wama en otro show, y rete ahí a Kento, lo cual no me, estaría bien, es cierto que Nagata ha bajado un poco físicamente, por ejemplo, comparándolo con Kojima, para mí Nagata ha bajado un poquillo más, pero bueno, mira, si Kento al final tenía el título ya cinco veces, si lo pierde contra Nagata, pues tampoco sería el fin del mundo, al final no es como Noa, que están haciendo esto constantemente, aquí eso sería un toque un poco más de sorpresa, un nombre que les puede ayudar un poco y tal, tampoco sería la hostia, pero bueno, si después en un par de dos, tres meses pone over a Yuma, o alguna cosa así, así te puedes guardar el Kento contra Yuma más adelante, porque al final cuando cuentes eso, pues poca más variación puedes hacer, así que bueno, la verdad es que una cartelera bastante potente, y que puede dejar, pues ese Naoya contra Yuma, a ver qué hace Nagata, a ver qué hace su guama, contra quién se enfrentará a Kento, Karaya y Glee, así que bueno, puede haber opciones bastante, bastante chulas, y la verdad hay una cartelera potente, potente, Mikey, ¿qué te parece esta cartelera? ¿Qué esperas de ella? ¿Y quién crees que puede ser, pues eso, los retadores para, que puede pasar para ese gran show del Udokan, más adelante en el año? Bueno, yo tengo que decir que, creo que sea una cartelera, no potente, sino lo siguiente, o sea, yo veo una cartelera muy bestia, muy bien construida desde el principio, primero en el triunero contra, hoy Siba y demás, pero luego, joder, tienes un duelo entre dos de los juniors, más interesantes de la compañera Isma, son, oye, aquí en Jaiardo, pero son dos pilas de futuro, parece fundamentales, que han tenido bastante presencia, en el feudo entre Yuma y Kento, y que aquí tienen un combate singles, que tienen muy buena pinta, luego a Yuma contra Kondo, que me parece un combate muy peculiar, y que seguro que tiene su interés, Omori en un combate single importante, contra un heavyweight, como es Naoya Nobura, me parece, es muy potente también, creo que es un combate que puede salir muy bien, que seguro que Naoya Nobura, pero es una, es un juego creo yo para Omori, para que demuestre que puede merecer un pull, desde la división junior, y saltando ya a la heavyweight definitivamente, y si esto no es directamente, ya hemos saltado a la división heavyweight, luego tenemos a Suwama y Taru, contra Nagata y Tamura, que a lo mejor es el combate que menos cumplió en el ring, pero que desde luego es una combinación bastante interesante, con Nagata, que ahora es algo ahora de Evolution, con Tamura, antes del protegido de Suwama, contra Suwama y Taru, los Blue Burgers y demás, creo que, se queda algo, algo conquistoso, luego, Hikaru Sato contra Tiger Mask, yo espero que retenga a Hikaru Sato, pero, es un combate que creo que tiene su interés, Tiger Mask, es verdad que está, tocado por la edad, pero creo que tampoco está, tampoco destrozado, vaya, creo que puede sacar aquí algo más o menos bueno, no hay que decir que Tiger Mask, ni siquiera cuando estaba, era algo más joven, era tampoco mi luchador favorito, este Tiger Mask, el 4, pero, pero bueno, creo que aquí puede sacar algo más o menos entretenido, un combate rápido, y creo que defiende a Hikaru Sato, que está teniendo un buen recado, luego, el combate por el Gabra TV, un 4Way Ladder, que es verdad que los nombres no son los mejores del mundo, pero puede ser bastante entretenido, creo yo, sobre todo, siendo de sumulad, de cuatro luchadores así, distintos, que normalmente no tienen unas posiciones así, tan altas en la cartelera, así que, puede quedar algo vistoso, y, y, disfruto, luego, creo que el combate por los tags, es de los más interesantes de la card, no hay perdida de Twin Towers, están mayores, ya están notando en estos combates, que están teniendo importantes, pero, así no hay jornada, me parecen unos retadores, muy, muy, digamos, interesantes, y refrescantes para el título, que yo creo que, que, incluso si le dieran los títulos, no, no me quejaría en ningún momento, porque, así no creo que está haciendo un trabajo brutal, últimamente, bueno, últimamente no, desde hace un tiempo así no está haciendo un trabajazo, y me gustaría que en algún momento, del futuro próximo, fuera por, a por Kento, si es que retiene aquí el título, y, ojo, onda, después de quedarse a cero en el carnival, la paliza la metió a Sino, quedarse fuera de Total Eclipse, y demás, me parece una buena forma de refrescarle, sacarle de aquí, ponerle aquí, junto a Sino, y demás, creo que hacen una combinación muy buena a los dos, además, eso tiene su historia conjunta, después de lo que ocurrió previamente entre ellos, en el combate este, en el last man standing, que le metió a París a Sino, y demás, así que, creo que, la idea es muy buena, es juntarlos, y luego al main event, tenemos un combate, que es verdad, que no es el más novedoso del mundo, pero que estoy seguro, que va a cumplir bien, porque Italy, en los combates importantes, siempre cumple, aunque luego es un poco irregular, en los demás, y que el top, pues es Kento, y se está sacando todo el rato, así que es que seguro, que el combate va a ser bueno, y joder, es que la cartera queda como, demasiado buena, o sea, ni siquiera muy buena para ser All Japan, sino que es una cartera, muy buena en general, que oye, pocas empresas veo que pongan, tanta, tanta, tanto en juego, de lo que tienen, en un show grande, así que es un show muy grande aquí, y si preparan otro más grande, para el Budokanjo, no sé lo que harán, quizá, ahí pongan a Nagata, retar a Kento, no sé qué podrían hacer, por los tags, pero quizá, si así no gana, gana los tags, podrían poner a Sugama, con alguien de Voodoo Mulders, a retarle, por la rivalidad esta, que están teniendo, creo que, se pueden formar combates, y combinaciones muy interesantes, para ese posible gran show, ya veremos lo que hacen, con los Horasia, que han dado, también bastante buenos, cuando han puesto retadores, interesantes, a los de Total Eclipse, o sea, creo que, que ahora mismo, hay muchas piezas desordenadas, hay mucha gente, que tiene que encajarse, en el stable, en sus respectivas estables, y demás, vemos lo que pasa con Next Stream, no sabemos si se va desintegrado, o no, que va a hacer Yuma, si Total Eclipse, va a seguir perdiendo gente, o Jack se va a quedar con lo que tiene, hay mucho, mucho que puede estar cambiando, estos próximos meses, así que, es muy difícil aventurarse, decir una cartelera, pero, joder, esta tiene muy buena pinta, y si la quiere subir, en el Budokan, va a ser, realmente impresionante, lo que puede formar ahí. vamos a hablar ya, de Dominion, el, probablemente, plato fuerte, de hoy, eh, porque, bueno, porque lo es, que coño, es el segundo show, más importante del año, cartelera que nos generaba dudas, nos generaba bastantes dudas, eh, de lo que habíamos comentado, se añadió el Goto de Anahasis, no sé si eso lo llegamos a comentar, creo que sí, eh, para el rollito este, que se montaron en el EW, pero bueno, hombre, alguna cosa le faltó, ahora comentamos un poco más a detalle, eh, en el Osaka Joe Hall, 60, 6.000, perdón, espectadores, bueno, tampoco tan alejado, ¿no?, de las cifras que se, a ver si son 1.000, pero bueno, al final son cifras grandes todas, de lo que se montó, eh, Cyber Fight, habría el show con, demasiados combates del Undercare, o sea, fácilmente esto lo hubieses sustituido, el, por el título Junior, por parejas, y el, y el, Hiromu contra, y el Hiromu contra Ishimori, que va a haber en un Rattu, que yo pensaba que era antes, pero no, es después, en unos siguientes, ambos combates se van a, a poner por ahí, además de, bueno, luego lo comentamos, un mini torneo ahí, por el nuevo título de EW, tuvimos, siguiendo los combates, que no hacía falta que estuviesen aquí, Toruiano ganando a Don Galos, por lo menos solo duró 4 minutos, pero que cojones pintaba esto aquí, Don Galos teniendo un combate, en un paper video de New Japan en 2022, o sea, tócate los huevos, pero bueno, ahí estuvo, fue corto por lo menos, pero fue una estupidez tremenda, no sé que, no sé qué cojones cumplió, la verdad, supongo que, que Galos estuviese en algún combate, alguna cosa así, no, no sé, no tengo ni puta idea, tuvimos después al House of Torture, bueno, el trío de siempre, defendiendo los títulos de Never, contra Suzuki Gang, combate mierdolo a más no poder, con interferencias de togo, y mierdas varias como siempre, y Sabre, y El Desperado y compañía, no pudieron salvar el, el combate, eso sí, después de esto, bueno, después de esto, en la postmatch, este, o en la interview del postmatch y tal, Saxe Ebergenor por fin ha dicho, que quiere enfrentarse a Brian Danielson, así que, esperemos que eso ocurra para Forbidden Dori, bueno, no estuvo en el G1, luego comentamos los participantes, pero bueno, ojalá ocurra eso como compensación, tuvimos, por los títulos, por pareja, United Empire, ganando, recuperando los títulos del Bullet Club, Club de Faleche y Sowens, pues combate bastante malillo, la verdad, Faleche y Sowens dan para lo que dan, alguna buena cosa, Jeff Cobb, Jeff Cobb, plan, levantando la acción de suplex a Fale, pues está bien, alguna medio combinación buena y tal, pero vamos, el combate bastante chusco, por lo menos recuperar los títulos estos dos, que todavía no entiendo, a ver si lo entiendo, fue para la foto, como dijimos otra vez, pero no sé por qué cojones, les quitaron los títulos, cuando encima aparecieron en AEW, sin ser los campeones, y ahora, quedando una semana y pico, lo que quede, vuelven a recuperar los títulos, no sé, a ver qué se puede montar, yo creo que se están alejando de ahí, pero ojalá sea contra United Empire, contra FTR, y que ganen los títulos FTR, total, ¿qué más da? Me hubiese molestado un poco más, si hubiesen perdido los títulos, si no los hubiesen perdido por el medio, y estuviesen teniendo un reinado bueno, pues hombre, sería un poco feo, ¿no? Quitar los títulos de unos de fuera, o sea, unos de empresa de fuera y todo eso, pero dado que están paseando los títulos por ahí, como siempre, pues qué coño más da, si los tenían Faleche y Sowens, pues que los tengan también FTR, y que cuando puedan, vengan a defenderlos a Japón, y si quieren los pierdan en dos defensas o tal, pero vamos, yo se los daba FTR sin, de cabeza, y bueno, ya que lo hicieron por la foto la primera vez, jodieron un poco la foto final del show, pero bueno, luego lo vemos, tuvimos, como comentaba, en este nuevo título, ah no, mentira, esto es después, esto lo comento ahora también, bueno, lo comento antes, para los siguientes Rattu, como decía, con los títulos Junior, IW creó un nuevo título, el IW All Atlantic, el nombre no tiene sentido, porque la principal empresa con la que colabora, y que forma parte de este torneo, que es New Japan, no está en el Atlántico, está en el Pacífico, pero en defensa del título, es decir, si la idea es un poco como el IW Title, de defenderlo contra, que tienen que ser de nacionalidades diferentes, me convence un poquillo más, y por lo menos agradezco que el nombre, sea algo distinto a lo de siempre, que no sea intercontinental, o lo que sea, que está un poquillo gastado, el problema es que claro, que el nombre no tiene demasiado sentido, cuando tu principal colaborador, es del Pacífico, llámalo el Pacífico, además ya existe un buen Pacífico, en All Japan Women's, All Japan tenía un título, que era el Pacífico, Gressling Federation y tal, inventado por Ian Bava, su título máximo en su momento y tal, parte de la triple corona, y habría un poquillo más de historia, y tendría algo más de sentido, pero bueno, yo agradezco que es algo distinto, que no haya sido como New Japan, que se copió el intercontinental, y el USA de la WWE, pero bueno, tampoco es como la mejor opción, me voy a hacer ahí un 4-way, que me puedo imaginar que sea, pues eso, Pac, Malakai Black, y no me acuerdo cuál era la otra, y miro, y ese con Easy, que es parte de los que están en el torneo, que era Easy, y Clark, ¿cómo era? Easy contra Clark Connors, y... No, Easy contra Kanemaru, y... Sí. Easy contra Kanemaru, y Clark Connors contra Humba. Vamos, claramente, Tony Khan llamó a, no sé, a quien la ha llevado, aquí Dan, y dijo, oye, tráete a Easy, y bueno, hazte algo en un torneo, algo así, y vamos, Easy contra los 4 primeros que encontró por ahí, porque vamos, Clark Connors, Humba, Kanemaru, ya me digas tú, lo que pintarían en AEW, peleando por ese título, pero bueno, ganará Easy, esperemos, y bueno, pues es una 4-way divertida, o sea, no sé, Easy en una 4-way, pues un poco caótico, pero seguro que, seguro que, que está bien, y lo que me desviaba a medio del show, de AEW, también había aquí, el Title Elimination, por el título máximo interino, que se me va a enfrentar a Jon Moxley, después de que ganase esa batalla real, y a Kylo Reilly, bueno, Kylo Reilly ganó la batalla real, y luego lo ganó el Moxley, lo de Interino no es la mejor idea, pero repito, al igual que los de Atlantic, por lo menos, no se están copiando WWE, que eso no es copiarse WWE, pero quiero decir, es algo distinto, que a mí, yo lo agradezco, aunque no sea lo mejor quizás opción, pues agradezco algo distinto, entonces Tanaja se enfrentaba a Woto, y lo derrotó en un combate de 12 minutos, la verdad, bastante normalito, yo como ya decía, estos dos no tienen mucha química, el combate estuvo bien, pero bueno, tampoco fue nada del otro, del otro mundo, y no sé si pararme a comentar esto, pues sí, nos paramos esto, luego comentamos otros dos seguidos, y vamos uno por uno en los finales, Mikey, ¿qué te pareció este combate, para pasar el, bueno, la mierda hasta que se montaron del Interino, y si quieres comentar alguna de las otras cosas, si el torneo este, mini torneo este por el Atlantic, ¿quién crees que lo gana? Y bueno, ya que estás, ¿quién crees que llega a la fatal forway esa de Forbidden Door? ¿Cómo lo ves todo esto? Bueno, empezando por el principio, comento también un poco lo que es esto del Undercard, lo que voy a comentar, porque el Toru ya no ha entrado Carlos de 4 minutos, ya os podéis imaginar cómo es, el combate por el Never Six Man, me parece bastante horrendo, te voy a decir, no sé si ha habido peores en el reinado, lo que lleva la casa de la tortura, pero, pues este, desde luego, es malo, es malo, el combate es bastante malo, y tengo que decir, medio en defensa de lo que están haciendo con los Six Man, que todavía se ve que tienen un mínimo de prestigio, porque al final House of Torture, pues igual hace poco, no hace tanto ha sido campeón máximo, y que el liderando su stable, bueno, eso hace poco ha sido relevante y demás, y que el liderando su stable tenga los títulos en un reinado más o menos largo, tampoco están rompiendo el prestigio de los títulos, y quien le gane va a tener un pop bastante grande, así que por lo menos no se están cargando los títulos, pero sí que están dando un reinado que es insoportable de ver, la verdad, porque el combate este es malísimo, mira que no es demasiado largo, y que Kanemaru pues hace su papel y lo intenta, pero bueno, luego tenemos, además juega al upset, como hizo en el Beshaut de Super Junior, que está gracioso, me gusta cuando metes una victoria sorpresa de Kanemaru por ahí, yo celebre mucho que tuvo un trasho el año pasado en Beshaut de Super Junior, que además soy back muy visto y tal, me gustó el papel de Kanemaru aquí, luego teníamos al combate por los Tag Heavyweight, que fue muy normalito, creo que Fale y Owens mostraron un mínimo de química en el combate, en el que ganaron los títulos, y aquí se les ha perdido, es que hacen algún movimiento combinado, que tú dices, el calcador está haciendo su parte, a ver, Owens, como últimamente, como es del G1, tampoco es que esté terrible, pero no aporta especialmente, y la verdad es que Kobi y Greitokan, pues no aceptan tampoco ninguna maravilla, lo más destacable a lo mejor, algún suplex que le hace Kobi a Fale, que lo levanta como si fuera un troto de papel, que queda bastante guay, pero poco más, y luego después de todo este propósito, el que hasta este momento sería el combate de la noche, sería el combate entre Tarajas y Goto, no muy largo, es normalito, pero bueno, tampoco es muy dañino, tengo que decir que, como decíamos, no tiene Goto ni mucha química, y le dieron un combate cortito, que está bien así, en mitad de la cartellera, no sé si hubiera sido largo, o se podría haber joído más, es verdad que da la sensación, de que podían haber aportado los dos un poquito más, pero eso sí, con la falta de química que tuvieron, si había salido bien así, igual mejor dejarlo así, no tocarlo más, y añadirle más tiempo, y bueno, Tarajas y pasaba la final de este torneo eliminator, para coronar al campeón interino de Orelip, y en el momento estamos ya, la verdad es que no me gusta, yo soy de los que no, no está convencido con lo de un título interino aquí, creo que, quita un poco de, no tiene mucha gracia ganar un título interino en general, o sea, es como que no, no sube al palmarés, y al final es como una forma de definir, un aspirante número uno al título, yo creo que lo ideal habría sido, directamente definir un aspirante número uno al título de Punk, si Bang y Valver realmente pronto, y si Punk va a tardar bastante, y quería defender el título de Zubbiden 2, dejarlo vacante, dárselo ahora a Moxley o quien fuera, y que luego Punk retara cuando volviera, o sea, creo que, las otras dos eran más lógicas, y personalmente, eso creo que, si Tarajas y gana el título interino de Orelip, pues va a ser un poco bien, al final es un título interino, no es demasiado, y si Moxley hace lo mismo, pues también pasa un poco bien, porque no es el primero en que esto, es campeón mundial de Orelip, sino que tiene un título que eso no es, no es nada, no es realmente un título, entonces, todo esto no acaba de convencer de todo, la verdad, lo que se han montado, y te voy a decir que, hay gente de fan de Orelip, que no sigue Japón, molesta, y lo pueden entender un poco, porque que le den una final, de un combate por tu título vacante, por tu título máximo, que está vacante, a un Tanahashi Goto, que es gente de New Japan, que bueno, Tanahashi por lo menos se ha pasado por ahí, pero Goto, los de Orelip dirán, este tío, que hace aquí, más en un combate que es flojito y tal, que ni siquiera es que vayan a pasar los de Orelip, y digan, joder, a que los japoneses todos han dado un combate, a que los de Orelip, por ver el combate, o sea, es verdad que queda raro, haberle dejado esta parte del cuadro, a New Japan, pero claro, para Flor Biel no tenía cierto sentido, que una parte viniera desde aquí, y bueno, Tanahashi Mockley, por otro lado, creo que es un combate muy chulo, y si acaba siendo el main event, pues es un main event bastante destacado, y luego hablábamos de los Road 2, que vienen después, bueno, Road 2, Forbidden 2 podríamos decir, New Japan Road, creo que sean más secas, hay varios shows de relleno, y los dos shows últimos tienen el torneito, este Mega Raton que has dicho, o sea, esta mañana, me he estado devalando los sesos, para intentar encontrar alguna relación, entre estos cuatro tipos, algo que me diga, vale, no, lo han escogido, porque han tenido alguna victoria, o porque tienen algo que ver entre sí, es que no tiene totalmente nada que ver, dos son juniors, dos son heavyweight, hay algunos que son veteranos, luego está Clark Connors, que es joven, no tienen tampoco demasiada historia previa necesariamente, o sea, ahí sí que tiene que ver con Canemaru ahora mismo, y Connors con HomeUp, pues menos, a lo mejor se han pegado en algún undercar, porque vamos, son lo más undercar del mundo, entonces, creo que no es precisamente la forma más prestigiosa, de mandar un retagracio allí, y joder, es que creo que tienen gente más interesante en las giras, aunque sea meter todo veteranos aquí, que me metas en el torneo, me metes a Canemaru y a Connors que no pegan nada, por ejemplo, Maccabi y Denzan, no te van a dar buenos combates, pero dice, vale, han cogido a cuatro luchadores así veteranos, que han tenido momentos en los que han sido importantes en la empresa, y Maccabi y Denzan por lo menos han sido campeones máximos y tal, pero eso, por lo menos tendría alguna relación, pero esto, literalmente parece lo que tú has dicho, que ahora entro al vestuario, los cuatro primeros que han visto, bueno, han dicho, vale, vamos a mandar a Isi, y los tres primeros que han visto, pues vosotros a perder en el torneo contra Isi, y balance, ahora ya está, una cosita hecha. La forwardway puede volar bastante, como tú dices, pero no sé si me imagino yo tampoco a Isi en una forwardway, espero que se apañe bien. Yo creo que va a ir bastante motivado al show, pese a que su último run por Estados Unidos dio algunos combates que no convencieron tanto, dio también otros combates muy buenos, y tenía una carga de enfrentamientos muy importantes en poco tiempo, ahora si va solo al show este importante, creo que se puede concentrar para este combate, y dejarse la piel como lo suele hacer, como no tiene mal acostumbrados ya, así que tengo confianza en que hará un buen momento. Literal eso, fue Isi y los tres que entraron por la puerta que más madrugaron, ya está. Que por cierto, hablando de esa forwardway, aparecer Andrade, Penta y Fenix, que son un DCMLL, por los rollos, no, perdón, aparecen en AAA, por rollos estos de relaciones de empresas, y por itiqueos, no van a estar en Forbidden Door, que bueno, Penta está en un eliminator, y Andrade también, no me acuerdo ahora mismo, no creo que no, pero vamos, que joder, Andrade sobre todo podía haber hecho algo con los ingobernables o tal, y ya nos jodemos por mierdas de politiqueos, de politiqueos varios, pero bueno, pasamos del combate, Shingo Takagi derrotó a Taichi, para retener el King of Pro Wrestling title, mira, el combate molo, estuvo bien, pero me tocó la polla, la estipulación, porque además yo no lo había entendido, y no pensaba que fuese un limpio de 10 minutos, porque joder, el combate anterior que tuvieron, me pareció muy chulo, y este coño, sí, tuvo cosas buenas, pero joder, se cortó a los 10 minutos, no me dio tiempo nada, y no sé, fue un poco bajona la estipulación, porque el combate anterior con la estipulación está acumulable, que fue lo, en verdad fue lo mismo, pero este limitado a 10 minutos, y no sé, la verdad, no me, no me, no me gustó, no me gustó demasiado, sobre todo en comparación con el anterior, estuvo bien, me ha sido así con Itaichi, pero bueno, bueno, lo comentamos en conjunto con el siguiente, porque tampoco tiene mucho este, Karl Anderson derrotó a Tamatonga, para retener el nombre Never Openweight Title, una puta mierda de combate, con sí, alguna mínima secuencia buena, porque al final Tamatonga algo de agilidad tiene, pero nada, interferencias de, del puto pesado de Galos, mierdas varias, para que al final además, gane el título puto Karl Anderson, en el Never Openweight en 2022, y salga ahí una promo post-match, o bueno, post-match stage, o sí, que venga gente de WWE, y de TNA, y de no sé qué, y no sé cuánto, a defenderlo contra mi mamá, anda, cállate, flipao, esos combates son una mierda igual, me jode, porque Karl Anderson en ese momento me molaba, pero es que he perdido completamente la fe con él, y vamos, este combate no me ha hecho recuperarla, ojalá tenga algún combate, en algún pay-per-view, contra algún rival mejor que Tamatonga, y lo haga bien, pero nada, cero ganas, no está en el igual siendo campeón en Never, no sé, bueno, él sabrá, o sea, prefiero que no esté, pero bueno, y no sé, y Tamatonga, espectacular reinado que se ha sacado, no sé, a ver qué cojones se hacen con este feudo, que me interesa absolutamente cero, ojalá Tamatonga, yo que sé, recupere el, no sé, alcanzo un nivel mágico que nunca ha tenido, para el G1, porque madre mía, la verdad bastante mediocre, ¿qué te pareció en este par de combates? ¿Te limitó mucho la estipulación, y qué te pareció ese combate de ante Anderson y Tonga? No, bueno, a mí la estipulación, me gustó, creo que era lo apropiado un poco para el show aquí, que al final tenía como muchos combates grandes, pues lo mismo, limitarlo a 10 minutos, igual 15 habría estado mejor, que lo podrían haber aprovechado mejor, combate, la verdad es que tuvo un ritmo muy alto, lo podrían haber mantenido mejor un poquito más de tiempo, estirarle un pelín más, y que hubiera sido algo más épico, y hubiera salido mejor, pero bueno, pues al final hay que rebajar también un poco el Kino's Pro Wrestling, si se hubiera sacado aquí el combatazo de la noche, habrían dejado mal al resto, así que, que bueno, entiendo que les limitaron un poquito con la estipulación, así tienen algo que les estuvo muy divertido, me gustó mucho, de los combates así de Mirka, fuera de los dos main events, el que más me gustó, con bastante diferencia, debo decir, y bueno, los dos hacen muy buen trabajo, de nuevo muy buen trabajo de Taichi, de mostrar estos dos combates, tener una muy buena química consigo, y a mí me parece muy divertido, la verdad, yo entiendo eso, entiendo que la estipulación al final, es limitarla en tiempo, porque es un tipo de sub-instinto, al que no puedes dar aquí lo mismo de 30 minutos, que oye, ojalá porque el combate se me gustó mucho, pero tampoco puedes hacer eso aquí, y también para eso, para rebajar un poquito el título, y que no se vea más grande, yo que sé, que bueno, se veía más grande que el Never al final, pero intentar que no humillaran mucho a Anderson y Tamatonga, que venían después, y dieron un combate bastante mediocre, la verdad, tengo que decir que le descargo bastante de culpa a Tamatonga, le quito bastante de culpa a Tamatonga, porque creo que no lo hizo mal, en realidad, después de lo que lleva dando los últimos años, no lleva un mal año en general, Tamatonga no me desagradó su premio, forma de reinado por el Never, que ha perdido en la primera defensa, pero bueno, y bueno, en general creo que eso, que no perjudica el combate, creo que es especialmente curioso ver en este combate, como ha habido una línea ascendente muy finita, pero ha habido un mínimo de línea ascendente últimamente con Tamatonga, hasta el punto de poder dar combates individuales, que sean medio decentes, y ha habido una línea descendente clara de Karl Anderson, hasta el punto en el que más o menos se han encontrado, y tienen los dos más o menos el mismo nivel, cuando Karl Anderson, este será un luchador mucho más destacable, pero bueno, es que Karl Anderson en realidad, desde que se fue de WWE, ha tenido combates contra rivales, o sea, yo iba a decir que igual Karl Anderson necesitaba un rival chulo para, para realmente dar un combate destacable por el Never, pero es que desde que se fue de WWE, en Impacto ha tenido combates individuales importantes, contra Josh Alexander, contra Chris Seyving, luego le dieron a uno en Ole Miss contra John Moxley, y en ninguno de ellos ha destacado, es que lo siento, pero me vale que le den este premio, porque nunca ha sido campeón individual en New Japan, pero que se viene en prontitud, es que no está demostrando absolutamente nada, Tamatonga está dando algún combate individual más destacable que, así que, que se lo den a Tamatonga otra vez, y vienen incluso para que tenga un mini reinado, antes de que pase a otro lado, aunque el combate que ha hecho todo esto, no es decir que el combate tampoco, tampoco es terrible, y más o menos se deja ver, pero por eso, muy flojito, y, y dudo de los próximos combates que pueda dar antes. Pues, llegamos al siguiente combate, por el título maldito, de los Estados Unidos, porque esto va a ser un acerigüe, pero Jules se lo perdió por, creo, bueno, por eso que tenía de apendicitos o no sé qué, pero bueno, Will Ousprey derrotó a Sanada, para ganar el título, en un combate de 12 minutos, supongo que, bueno, ambos llegaban de molestia, Sanada de lesión y tal, el combate querían hacerlo cortito, no estuvo mal, que el, que fuese corto, yo creo que ayudó un poco, que fuese más, más dinámico, Sanada no le vi, ninguna cosa así, especialmente mal de, oh, está más lento, está más no sé qué, no sé cuánto, no, y las secuencias finales fueron divertidas, así que bueno, como siempre, no me apetece ver mucho a Ousprey, que estuvo en Rampage, en esta semana pasada, encima perdiendo, lo que me hizo bastante gracia, pero bueno, contra Tren Barreta, así que bueno, tendrá un papel, supongo, en, 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 en Forbidden Door, no sé, algún combate individual contra alguien que quede suelto por ahí, no tengo ni idea, veremos qué hace, y bueno, gana el título de los Estados Unidos, que a ver dónde van, Sanada, si se recupera bien, ahora que no gana el título, de los Estados Unidos, bueno, luego lo comentamos, pero puede ser algo importante para, para, para ese G1, y el combate, pues lo he dicho, estuvo bien, cortito, intenso, buena secuencia final, esta fue ninguna locura, pero bueno, estuvo divertido, ¿qué te pareció este combate por título maldito? No, pues el main event es muy divertido, creo que esto va tanto bien como semi-main event, es otro combate que da la sensación de que más largo hubiera quedado bastante mejor, porque, para ser un combate de 13 minutos, muy bueno, la verdad, o sea, creo que le meten bastante ritmo y demás, tampoco es una barbaridad, no es, no le meten tampoco 100% sprint, pero es verdad que el periodo dominio de Austria es relativamente corto, y casi toda la parte, big moves, intensidad, movimientos ágiles y demás, creo que Sanada eso trabajó bastante bien, como tú dices, no se le nota aquí mucho la lesión, y el combate queda muy curioso, victoria para Osprey, que le aleja de la escena del título mundial, y aunque haya perdido quizá nada, puede significar que va a dar un paso adelante, o a lo mejor no, pero vamos, a mí me deja con la duda el papel que pueda tener el G1, ahora comentaremos los partidos importantes y nuestros posibles candidatos, pero cuidado, que puede cumplir ahí un papel interesante. Y llegamos al main event, combate que casi hacía el show entero, por el título World Heavyweight y WGP, J. White derrotó a Kazuchika Kada en un combate de 36 minutos, combate la verdad, venía con un hype que ni lo busqué, o sea, a ver, lo busqué porque tenía ganas de verlo, pero como que tenía ganas de volver a J. White, como que tenía la idea que me dejó muy buen sabor de boca en ese último combate contra Ibushi, ingresé el kingdom, pues en el G1 no lo hizo mal del todo y tal, bueno, lo hizo bastante bien, que cojones, y como que llegaba con esa idea de, oh, coño, oye, White es un main eventer establecidísimo, y sé que va a dar un combate y tal, el combate no es malo, para nada, tiene buenas secuencias, pero es cierto que a mí se me olvidó que era un Kanshino con el puto personaje, lo sigue siendo, que sigue siendo parte del Bullet Club, y sigue teniendo interferencias, que restan bastante, y me cortaron el rollo muchísimo, y no sé, que tiene alguna cosa que le falta por purir, por ejemplo, tampoco se vi tanto en este combate, pero, tiene como un moveset, como un montón de movimientos distintos, que hace a mitad del combate sin mucha conexión y cohesión, que a veces me quita un poquillo, pero bueno, lo dicho, el combate estuvo bien, no llegó a los grandes combates, bastante alejado de ese posible Five Star contra Ibushi, que se sacó, pobre Ibushi, donde cojones estará, que se sacó en ese Gressel Kingdom, pero bueno, el combate está bien, que White gane el título ahora, no me disgusta, porque me parece un soplo de aire fresco, que aunque Okada, estuviese sorprendiendo para bien, pese a las lesiones, pese a que ya lo habíamos visto y mucho y tal, estaba teniendo un reinado bastante, bastante bueno, pero bueno, a ver qué pueden hacer, me generan muchas dudas, de en cuanto a lo que se viene y tal, y próximos ratadores y eso, pero, al mismo tiempo, creo que es un buen cambio, o sea, sobre todo White como campeonato, como campeonato, o sea, siendo el campeón, tenía que haber ocurrido ya, a lo largo de estos dos años, varias veces seguro, hubiese ganado algún G1, y algún, en algún main event de los G1, seguro, ha ocurrido aquí, bastante tiempo después, pero bueno, el combate ha estado bien, pero, quizás lo podría llamar cierta decepción, porque me podría esperar más, algo cercano a eso, algún clásico de 5 ostreas y demás, las interferencias, lo casino que es con el personaje a veces, es lo vacío que estuvieron los, no sé cuántos, no sé, 10-15 minutos de combate, pero os he dicho, igualmente me gustó, las secuencias finales no están mal, o sea, están bastante bien, pero no llegan tampoco al siguiente, siguiente nivel, pero bueno, ya no sé si quedarme con que estuvo bien, fue decepción o no, un punto medio, me gustó, porque me gustó que ganase White, pero me esperaba más, al mismo tiempo, me quedo con esa solución, y bueno, la foto de final de grupo, al final era para eso, sí que es cierto que perdieron los tags, que yo en realidad, sí que no quería verlos como campeón, pero ya que tiene, ya que Anderson ganó también un título, y White lo ganó, pues manténlo, un puto show más, para hacer la foto entera, con todos los putos campeones, pero bueno, con que los hayan perdido, me vale igual, el Bullet Club dominando a muerte en 2022, personalmente, por lo de Anderson, y por las interferencias y tal, y todo esto, me cansa, me está casando ya un poquillo, y por lo que veremos en el G1, pero bueno, yo qué sé, a ver qué coño que van haciendo con eso, Mike, y qué te pareció este main event, cumplió tus expectativas, te decepcionó un poquillo, qué te parece, Jay White como campeón ahora, cómo lo ves todo esto, yo tengo a favor y en contra, que lo bien diferido, el combate, en directo solo me pude ver las secuencias finales, porque cuando alguien había dicho, está acabando el combate, yo me metí rápido, a ver esas secuencias finales, porque no hay que perder tampoco, si había alguna sorpresa al final, y la hubo, ya no sabíamos qué pensar, qué podía pasar con el tema de la paternidad, de Kazuchika Okada, que va a ser padre y demás, generaba dudas, sobre si mantendría el título, si no, y no, en este caso, no es Jay White, y bueno, entiendo, entiendo varias de las quejas, yo tengo que decir, que los primeros minutos, cuando decíais que eran tan vacíos, porque ya lo había leído, eso antes del combate completo, quizás eso me preparó, y me hizo tener una prior opinión, sobre lo que iba a pasar, y luego cuando los vi, dije, oye, pues tampoco están tan mal, en realidad, o sea, creo que hay un trabajo interesante, a las costillas de Okada, que además luego se retoma, en la parte final, en un momento, bastante clave, en el combate, en el que White, evita un, un Rainmaker, golpeándole con el hombro, en las costillas a Okada, o sea, estuvo guay recuperar eso, de la parte inicial, para que tampoco pensemos, que ha servido para absolutamente nada, es verdad, el combate se va de tiempo, un poco más, de lo que sería, recomendable para mi gusto, yo creo que, ajustarlo un poco más, a la media hora, duró, más de 36 minutos, y darle 5, no habría estado mal, y que esta parte domínida, digo, de trabajo, a las costillas de Okada, bastante tiempo, estuvieron fuera del ring, y demás, recortarlo un poquillo de ahí, y darle al combate dinamismo, creo que, le habría, le habría ayudado al combate, pero no, así, funciona bastante, bastante bien, no es el mejor combate, que creo que tienen, entre los dos, el de Estados Unidos, el del, el del Madison Square Garden, me gustó más, también, hoy en directo, pues, tengo una, una sensación distinta, lógicamente, que de verlo en mi casa, hay un diferido, que no, no es lo mismo, pero, eso es un combate, yo creo, bastante, bastante bueno, que sirve para que White, se defina aquí, en una posición bastante importante, como campeón máximo, nada más volver, de Estados Unidos, al final, me alegro mucho, que lo que se haya cumplido, sea, sea precisamente, eso, no que se fuera, ni nada de eso, sino que, están esperando, que su vuelta a Estados Unidos, fuera en un momento, importante, y vaya que si lo ha sido, aquí ganando, de primera, ese título, ahogada, así que, muy buenas sensaciones, para mi, gustó parte de White, con un bastante buen trabajo, de personaje, más allá del tema, que sí que me molestó, un poco más, algunas intervenciones pasajeras, al principio del combate, y demás, no me suponen, ningún problema, pero al final, el low low, con el, además, que venía, desde que la había cogido, cada con el, con el money clip, y demás, sí que no me gustó, además, saltaron como muy rápido, de esa parte del money clip, a las secuencias, ya finalísimas del combate, creo que por ahí, en medio, alguna, alguna secuencia, si más importante, le habría podido añadir, algo más de drama, a la parte final, aunque ella supiera, como acababa, pero, pero bueno, creo que, el combate está bien trabajado, por parte del otro, es muy buen trabajo, de personajes, expresiones faciales, y demás, lo clavan, o cada, como retando a White, picándose con él, White con aspecto sobrado, y demás, creo que eso, de expresiones faciales, y demás, lo acaban, llevando a un trabajo, de personaje adelante, y el combate funciona, realmente bien, y es un money, muy digno, el show, se me acaba quedando, para mi gusto, bastante, pasos por debajo, del de Cyberfight, no por el nivel in ring, necesariamente, porque, este main event, me gusta bastante más, que el Shiozaki, Ultra Kojima, por ejemplo, pero, pero sí, por, por lo, normalito, que se ve el show, en realidad, aparte de esto, habíamos tenido algunos combates, buenos, pero tampoco al siguiente nivel, no sé, el combate por el King of the Pro, Rally, no por el título, de Estados Unidos, fueron bastante buenos, a mí me gustaron bastante, son disfrutones, divertidos y demás, pero que no llegan al siguiente nivel, y todo lo que es la presentación, y demás, lógicamente, permanece, en comparación con, con el Cyberfight Festival, que tuvo, esa puesta en escena, tan espectacular, así que, creo que, en general, me parece, un poco peor, el show domino, o, o, de cumplir, y, lo interesante, aparte también, del, ser anunciado, que lo comentaremos, bastante, sobre el formato, pues, al principio, bueno, seguimos con, dejamos eso ahí, por la hora, del G1, que se vino, y ahora, con libertad, y acabó, de, el, el show, los, participan, lo primero, espera, 28, jugadores, por los santos, cojones, divididos en, coques, de 7, y, eh, 28, jugadores, menos, bates, se calcula, es, calcula, Mike, una cosa, otra cosa, eso está bien, el formato, lo, como es el, ser igual, pero, espero que vuelvan, sobre todo, el relleno que tenemos, que vuelva, formato, normal, año que viene, eso, todavía, hablo, espero, que se se, bueno, de igual, ya lo veremos, Kazuchiko, Tom, Gairos, Tom, la, y, yo, casi, principales, también, Hashiro, Toru, Yano, si, Jeff, Kahn, Willow, Genar, Singota, Uyanaito, Kenta, Takahashi, Tócatelos Huevos, los tres, Jemison, Taey, Saber, Yu, David, Phantasm, novedad, Sarcher, el único, participante de, EW, me, a ver, de primeras, tener a 28, y que no sea porque, oh dios, tenemos que meter a 5, super estrellas de EW, y a otros 5 que debutaron, y no sé qué, no sé cuánto, que sea para meter, a 25 personas del puto Bullet Club, a Falechi, Suwensi, Yujiro, cuando tienes encima ya, a Yu Robinson y Fantasmo, como medio novedades, porque no estuvieron el año pasado, es una bajona tremenda, luego para mí otros como, Finlay o Genare, pese a que no son malos, y tienen medio potencial, para mí, perdón, no me han demostrado lo suficiente, como para merecer estar en un Yiwan, todo ya no entiendo por qué está, pero tampoco me hace mucha ilusión, Tonalor y Yona, me gustan, pero porque la ausencia de otra cosa, porque son la única novedad real, y por la ausencia de otra cosa, me gustan, la Olor, a mí todavía no me ha convencido 100% del todo, sé que es un buen luchador y tal, pero como que, yo qué sé, si hubiese un Minoru Suzuki aquí, y justo coincidiesen y tal, algún otro encuentro así y tal, me llamaría la atención, pero bueno, o sea, a ver, me llamaría la atención si se enfrenta un Tanahashi, un Nokado o tal, pero bueno, a ver en qué grupo acaba, no es la mejor opción que hubiese escogido, pero a ver qué puedo hacer, y Yona, pues bueno, por lo menos, si me comienza algo más, algún combate contra Isio, Goto y tal, así de ese estilo, pues puede estar chulo, contra Jeff Copo o tal, pero bueno, tampoco me vuelve loco, y luego, quizás el punto más decepcionante, es que de IW, que tanto se comentaba, ahora que la relación está a fuego, vamos, está a tope, que el único que venga sea Lance Archer, que lo hemos visto hace tres años, que en plan, que sí, que Archer, para mí se la sacó en el IW en el que estuvo, que fue, perdón, para mí cuando más, cuando más ilusión Nuyo Pan, y por fin me convenció, pero es que es eso, no es novedad, porque lo vimos no hace tanto, es uno ya, vamos, fijo a lo largo de muchísimos años y tal, entonces, claro, de todo lo que se hablaba de Daniel Bryan, de, bueno, perdón, de Bryan Danielson, de yo qué sé, alguien esperado como un Keith Lee, o un, un Suerf, o un Ricky Starks, o lo que sea, ¿no? De tantas opciones, eh, tan interesantes que, que había, que se hagan Sarcher, que, sobre todo, porque no es novedad, pues bueno, es un poco, eh, bajona, no sé, otras novedades como el fantasma, a ver, viendo todo el relleno que hay, no es lo peor, y viendo que medio me convenció, ese combate en el, le voy a dar un, un toque de, de confianza, pero bueno, no sé, eh, aquí depende, sobre todo, que, que los cuatro bloques, que los, de verdad, los hagan buenos, y que no, llenen un bloque de estrellas, que pues, puede estar muy bien, y luego que el otro bloque sea, yo qué sé, Yoshi, Hashi, eh, Kenta, Finlay, Chase y Falle, una cosa así, en plan, súper desequilibrada, que, que lo equilibren bien y tal, creo que hay gente para ello, pues eso, Singo, Naito, White, tocada, Tanajashi, eh, Isaac Severy y tal, y por ahí, pues bueno, sigue habiendo nombres importantes, que sí que cumplen, pero vamos, yo, para mí, es una decepción, por lo que se podría haber traído de IW, por el formato tan extraño, por todo el puto relleno que hay, y, sí, son menos combates, espero que eso, lo lleven bien, pero vamos, me da, me da más ganas que nunca, de saltarme varios shows, por, por el medio, así que no sé, a ver qué se pueden, montar, tengo ganas, por curiosidad, que no enseñe a los bloques, pero tengo miedo al mismo tiempo, o sea, hay demasiado, demasiado relleno, y vamos, lo que ya dije, formato y todo eso, no me parece lo adecuado, pero ver qué pueden sacar, malo no creo que sea, porque sigue habiendo muy buenos luchadores, pero bueno, algo de miedo hay. Mike, ¿y qué te parece este IW, y bueno, luego lo digo yo, que se me pasó, pero quién, quién crees que se puede llevar el IW, quién crees que tiene más, más, más papeletas para ganarlo, cómo ves todo esto, qué te parece tú en general? Bueno, me parece que todo, todas las novedades de Anxion, muy sorprendentes, no han ido en asunto, por la línea en la que esperábamos, han traído al final, han estado por traer a, digamos, a toda la gente que está siendo importante, realmente, en New Japan últimamente, quitando quizás, a Tangaloa, que no sé si está lesionado o algo, porque está bastante nuevo por ahí, y lo normal es que estuviera acompañando, Otama Tonga en su combate titular y tal, que bueno, tampoco lo pido mucho, tengo que decir, que es más malo el cabrón que la hostia, pero quiero decir que me resulta raro que no esté aquí, después de partidas de los que partidieron el año pasado, de hecho, los únicos que no están este año son, Ibushi por motivos obvios, y Tangaloa, o sea, no sé si le pasa algo al hombre, y bueno, tengo que decir que a lo mejor el otro que falta, de los que estos dos años han sido un poco importantes para New Japan, luego es Fred Ronson, que es el campeón de Strong, que bueno, tampoco había cumplido aquí un papel supongo muy destacable, pero por lo demás, han metido a todos los heavyweifers, quitando a los veteranos que han sido relevantes durante estos dos años, y bueno, han querido hacer, supongo como tú dices, un evento especial por el aniversario, pero como tú dices, que no se repita tampoco siempre este formato, creo que los dos bloques están bastante bien, si quieres aumentar los participantes, creo que no está mal hacer dos bloques de 11, como ya se hizo una vez, o incluso de 12, creo que podría ser más o menos viable en cuanto a número de combates, es un poco más, un combate más cada uno por grupo, que supone al que lo ve una suma más importante de combates, pero bueno, para los participantes solo un combate más, no creo que les suma tampoco tanto de gasto físico, y creo que se puede hacer uno con 24 participantes, quitando el relleno bastante, bastante toche, incluso trayendo algún import, que es lo que se echa de falta aquí, porque en realidad está Archer, pero Archer, pues bueno, sigue siendo parte, creo oficialmente, de Suzuki Gana, en cierto modo, por lo menos aceptas con ellos, cuando van por ahí, y bueno, lo veo prácticamente como si fuera parte de la empresa, en cierto modo, que lógicamente está en el Elite, y hace bastante que no sale New Japan, pero como sigue estando en un stable de la empresa, es un poco extraño, pero es como si lo veía todavía dentro, es verdad que hay bastante relleno, yo ponía incluso en duda las participaciones de gente como Tomatonga, que era campeón never hasta hace dos días, como quien dice, o Yoshi Hashi, creía incluso que peligraba su participación en el G1, porque creía que podían meter aquí un verdadero fuego, y no ha sido así, a mí no es sagrada que metan a toda la gente de la empresa, como ya he dicho, creo que sí es algo especial, bueno, pues que aquí, den lo mejor que sepan, cuando meten a gente del Undercark, se suelen lucir especialmente bien, cuando ven que vienen esta oportunidad, lo digo por gente como Genare, Finley, o incluso los que vienen de Estados Unidos, Laulor, Yona, creo que pueden ver, aquí es un momento de destacar un poquito en Japón, de recibir más buqueros, o tener algo más importante por allí que hacer, y bueno, entonces pues pueden esforzarse algo más, y espero que lo hagan, que hay algunos que tengo ganas de que den combates destacables aquí, como por ejemplo Tom Laulor, creo que tiene ciertos dejes técnicos, que creo que podrían aportar bastante a algunos combates de grupos interesantes, como Zack Sabre Jr., o gente por el estilo, y bueno, tengo curiosidad también por el papel del fantasma, hay varias incógnitas que no se saben cómo van a funcionar, y me molesta un poco, esto ya es una tontería a lo mejor, que el número de participantes está mal cuadrado, en cuanto a que son siete, en cuatro grupos, que van a tener cada uno que descansar en una fecha distinta, y la clasificación va a ser como muy virtual todo el rato, lo hace algo más incómodo de seguir, si lo estás siguiendo en directo, así que por ahí no es muy relevante, pero tampoco me gustan esas decisiones de cambio de formato, pero bueno, una situación que me desconcierta, más que decepcionarme o alegrarme, vaya, tengo mucha curiosidad por los anuncios de los bloques, porque habiendo cuatro bloques, va a ser totalmente lo que más defina, si esto puede funcionar bien o mal. Pues, ahí queda la cosa, no tengo ni puta idea, quién coño puede ganar esto de verdad, si Wain no hubiese ganado, pues hubiese apostado por él, porque bueno, como tienes tiempo otra vez para rehacerlo cuando rete, pero es que ahora ni idea, a mí tampoco me llamaría mucho, que Okada vuelva a ganarlo para tal, que Naito, aunque no descartaría mucho, haga lo mismo que ha hecho ya como tres años, y además nunca le sale bien de cola, es como el Casey Time, literal, pero con el Naito Time, ahora sí va a ganar, va a ganar los títulos, y va a tener un reinado larguísimo y tal, nunca le sale, ya le están pillando los años, la gente decía Tanajás y así, por los 50 años de Nuyapang y tal, pero tampoco está para eso, es que no tengo ni puta idea, quién coño lo va a ganar, si se dan un Sakshaver Union, una locura así que se vengan arriba, pues mira, para adelante, no sé, no se caran, Sanada, podría ser que ya me dieron lo de, espera, ahora que lo pienso, ¿Sanada no está en el puto G1? Sí, está anunciado. ¿Está anunciado? Es que justo la lista que mire yo, no tiene a Sanada, bueno, ya me había asustado, él tampoco se va a matar en tragedia, está jodido el tipo, pero vamos, que yo creo que Sanada, que a mí me había convencido, un poco como el fantasma, me convenció una vez, y ya, como que le dejé coger un poco de cancha, me convenció en aquel combate contra Tanajás, así fue, me gustó mucho, y bueno, llegó a la final, no sé si fue el año pasado, cuando llegase a la final, no lo hizo mal y tal, bueno, no es, está lejos de ese luchador perfecto, ni de los mejores de New Japan, pero igual es el momento de intentar crear una nueva estrella, dándoselo a Sanada, y no sé si White llegaría como campeón, en ese caso, a Grisel Kingdom, pero bueno, no es tan joven Sanada, pero igual sí que sería una, es más, creo que es mayor que Okada, ahora que lo estoy pensando, pero bueno, igual sería una siguiente generación Sanada, aunque no es igual de bueno, como he dicho, y White y tal, coge un poco el papel de los Naito, Tanajás y, bueno, no sé, Kenta o tal, que se puedan quedar por ahí, Singo, pues siempre podría estar bien, pero no creo, Osprey, pues yo que sé, están, tiene el título de USA, y lo buquean un poco así, un poco raro a veces, no creo, y tampoco me gustaría, pero bueno, hay opciones buenas, no es lo mejor que se podía, un poco similar a Forbidden Door, ese Tanajás y Contramox, pues no está mal, y además la historia que estaban trabajando, pero bueno, está lejos de ser, eh, la carrera soñada que teníamos, por lo menos de momento, es cierto que si dan un Bryan contra Sabre, sí que puede ser ahí, uno de los mejores que se puedan sacar, pero bueno, cosas buenas, generan dudas, tanto en Dominion, en Cyberfight, en Forbidden Door, en todo, en principio ahí queda eso, comentar también que, no sé si será el mismo día, o mañana, martes ya o tal, pero bueno, he grabado también un poco sobre los mismos temas, pero un poco más resumido, un poco más conciso, diciendo alguna otra cosa distinta, en el podcast del señor Alex Gómez, ahí, que ya me meto una vez antes, pues hemos vuelto por, por ahí, para comentar un poco breve estos temas, así que ahí queda eso, ir a escuchar, darle un poco de amor a ese podcast también, y en principio, pues bueno, eso es todo, Dominion llega ya, perdón Dominion, Forbidden Door, no queda demasiado, si no me, si no me equivoco, no sé si será al final de mes y tal, bueno, veremos, estoy pensando que hay cosas ahí para, más o menos semana que viene o eso, pero bueno, ya lo iremos comentando que se viene, si no igual esperamos un poquillo más, que vuelva a estar un poquillo yo liado, así que lo dicho, no me enrollo más, que ya llevamos ahí un cacho, muchísimas gracias Miguel, por haber estado ya aquí, gracias por llamarme, y yo me voy a pedir un pelín para decir que, ni Okada, ni Osprey ganan el, este igual ni de coña, esperemos, esperemos, y bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, muchísimas gracias, porque estamos ya casi en, creo, no sé si ya llegamos ya en 280 suscriptores, una pasada, así que muchísimas gracias, muchísimas gracias por vuestro apoyo, recordad dejar vuestro like, vuestro comentario, lo que queráis, y nos vemos pronto, adiós, chao, chao.